Nosotros somos el naranja. Hola, Mariano. Abu. Mariano, hola. Estoy en una reunión de trabajo. ¿Por qué no te vas a renunciar? Que no te vas a dar manos al delincuente de tu jefe. Elocuente, elocuente, sí. No, Mariano, delincuente, yo me acuerdo bien. Delincuente. Con Duo Plus también tenés llamadas ilimitadas a celulares. Tenelo todo por 149 pesos. Speedy, más conectados, más internet.